LONDRES 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 Hace casi 20 años atrás visité Londres por primera vez. Tal vez fue el destino, tal vez fue suerte, tal vez fue la vida que tenía algo preparado para mí. LONDRES Como vos sabés, llegué a Londres de casualidad. Porque el amigo de mi padre vivía acá en esta ciudad. Aún vive aquí. LONDRES 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 Poco y nada, Poco y nada, la verdad. Nunca me había llamado la atención Inglaterra. Tal vez por lo de las Malvinas, tal vez porque lo veía como un país colonizador, qué sé yo. Aún así, aún así, decidí venir acá. ¿Pero por qué? Te preguntarás. LONDRES Como te contaba en aquel video, Argentina estaba en una crisis económica terrible. Yo tenía el corazón roto. Y porque era joven y soltero, con nada que perder, y todo por ganar. Y no, 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 Y siento que gané. Y la verdad que sí, pero también siento que perdí. Gané porque mi espíritu aventurero y curioso me llevó a conocer a mi esposa europea, polaca. Formé una hermosa familia. Y seguí de aventuras en Noruega y ahora en Escocia. Voy de vacaciones a Europa y lo disfruto mucho. Tengo una profesión muy buena, con un salario arriba de lo promedio, tranquilo y feliz. ¿No te parece que este parque es una gema escondida acá en Londres? Si venís a Londres tenés que unir a esta gema escondida. se llama Postman Park. Y este parque ha sido filmado en una película que me gusta mucho, que se llama Closer. ¿Pero por qué perdí? Te preguntarás. Yo creo que perdí mucho el contacto con mi familia y amigos de mi país natal, Argentina, y de los países en que he estado también. Por ejemplo, mi padre dejó este mundo durante el COVID y no pude ir a su funeral. Pero por lo menos lo pude ver un año atrás. Pero disfruto de la vida porque es un constante cambio y me adapto. Y agradezco por las cosas que tengo y por lo que puedo ver y apreciar. Bueno, antes de seguir con mi historia, mientras apreciamos el video, te cuento de esta gema en Londres que se llama The Sky Gardens. que tenés que buquear con tiempo si querés visitar este lugar. Tiene muy buenas vistas de todo Londres y la verdad lo recomiendo mucho. Vale la pena mencionar que este lugar es gratis. Si lo buscas con tiempo, podés visitarlo gratuitamente. ¡Suscríbete al canal! El Lizard of Lime, esta no la conocía, ¿eh? ¡No está la bandera! ¿Por qué! Bueno, no confundirse con la Embajada, pero atrás está el consulado. Seguimos Miró esta la bandera La gloriosa Seguimos Siempre en el bus Aprendí que en Londres hay muchos leones, y eso me gusta mucho, porque mi signo en el Zodíaco es Leo. Porque mi padre fue Leo, mi madre es Leo, y mi esposa Mónica es Leo. Porque el león nació conmigo en La Plata, Argentina, donde como todo argentino, vos nacés con un nombre, un apellido, y un equipo que te identifique con el fútbol. Y sí, yo soy del equipo Estudiantes de La Plata, donde la mascota es un león. Londres tenía buenas vibras conmigo, y aún lo puedo sentir. Me siento muy bien acá, en esta ciudad, donde compré mi primera casa. Pero, ¿por qué me fui? Tal vez te preguntarás. Fui preso de lo que a muchos les ocurre, de como que Londres es una ciudad de paso. Cuando compré mi primera casa, tuvo que ser en la zona 4. Para los que no conocen Londres, se forma de zonas, desde la zona 1 hasta la zona 8. Pero creo que la 8 no debería ser considerada Londres. En mi caso, yo estuve en la zona 4, pero también pagaba impuestos para Londres y para Essex. Bueno, en fin. El tema es que Mónica quería una casa con jardín y un lugar familiar. Y Londres era, y es, súper caro para nosotros. Así que compramos la casa en zona 4. Aunque tal vez hubiéramos podido comprar un flat o un departamento en zona 2 o 3, pero creo que solamente de un dormitorio. En fin. ¡Gracias! 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 Con toda mi gente, ¿qué te gustó más del video? La historia, los lugares que visité, te mostré algunas gemas. Pero bueno, quiero parar acá porque no quiero que el video se haga muy largo. Tengo más que contar. Quiero continuar con la historia, quiero contarles más y quiero mostrarles más gemas escondidas en Londres. Así que será hasta la próxima, gente.